Atención, atención a todo el público En busca de niñas para Lipe Vamos, vamos, vamos Vamos allá, hicimos la pasada del partidito ¿De acuerdo, mi chapa? Porque aquí es Ah, no está Que Chiquimar le iba a quebrar la nariz a la Yanny Y es que nos da Lope Futuro para grabar ¿No? ¿A quién es vos? ¿Por qué andamos vos quizás? Tanto, Dios Ay, no asustó a la muchacha Ay, Dios ¿La asustó? Sí Ay, Dios Se ganó una parranda Vaya, una parranda, parranda Parranda El diablo, parranda Mira, gracias Jesús se le sacó Y la señora Me ha frotado Sí No, si pienso que es robar, me vas a robar Sí Sí, lo sacé Sentate, Kine ¿Cuándo sentaste? La señora más yo me fui a decir al final La cara No, si bien linda, por qué no hablo así, bien alegre Diablo Ay, disculpen Sí Nini Lo bueno es que no se enojo Quizás porque ha llovido Con la lluvia, creo yo Ajá Hemos venido día de semana Y yo estoy bajando Es que mire, no leyeron allá Pues decía que está abierto de las 4 de la tarde a las 10 de la noche Y ya van a ser las 10, ya la gente Ya se van Todas se fue Ajá Mirá, ellas ya se van Ya está muy tarde ya Ya está muy tarde ya Ya está muy tarde ya Son horas extra de nosotros Pues esto es el día de la banca ¿Por qué? De las niñas, vamos De las niñas para De las niñas Dice que se van a bien Niño Hay niños Les van a salir Niño Eso hace ron Lipe Mira las manos cruzadas Lipe Ya te va a quitar frío Lipe 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 Camine Lipe 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 Como Felipe Caminemos Ajá A ver qué Ay Como le hace papi Ajá Ay Y aquí Y aquí A dónde vamos Allá Es el parque Es el Tartiel Hernández Pero va que aquí hay un parque acuático Oye, esta pues Bien Va que sí Bien por ahí Hay un parque Donde hay piscina Un lugar donde hay piscina Lo que podemos hacer Mírenme Lo que podemos hacer Recolectar para comida Y venir a dar las muchas personas Ajá Eso podemos Esto sería bueno Vamos a pedir Sí Pero quiero ver Quiero ver Vos 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 Aunque sea Vos 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 Es que no andan efectivos Y nunca andan efectivos Sí Nunca andan Yo les presto Ajá El millonario Está hablando fuerte Sí Está hablando fuerte Yo digo que Sí Lo que pasa es que en esos casos así la gente te da lástima En el cine No No Pero mira no te tiene que dar lástima Mejor dale y para que no te dé lástima Eso no se hace Lástima no se puede dar la gente No se habla Tres que dar Personas que veamos Digamos Hey venga vamos Choco No van a querer dejar No No van a querer No Más que ni andan pistos No pueden hacer algo Aquí donde vamos caminando antes Unas pupusitas Unas capacitas Y eso los traemos nosotros Que la Cati diciendo que no tiene pistos Pero que vayan a ver al micro Que lleva dos pares de bota ¿Quién dice? Guacate No No Bicho si no lo van a hacer mejor no Adiós Si no Adiós Si Pero si no lo van a hacer mejor no Porque No eso no se graba Aquí hay plata Lo que hace falta el tiempo Ah no Vamos a ver Vamos a preguntar ahí ¿Cómo se llama usted? Cecilia ¿Estamos listos y comió para la cena? Si Que rico ¿Y todo el tiempo pasa aquí usted? También ahí en el portal Ah ¿En qué? ¿Portal? Si ¿Usted es de aquí? De Santa Tecla Si Ah Pero vende alguna cosita o no Nada ¿Cómo no? ¿Qué vende? ¿Qué vende? Ya lo termine Ya lo termino Yo les quería comprar guineos Si Yo también Le vamos a comprar los guineos ¿Estamos adietos? No Los guineos no Los guineos son buenos Nosotros ¿Consigo? Sí Que linda Eso Se lo puede dejar pagado ya Para mañana No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mañana Mañana que los venga a traer ¿Verdad? Sí Se lo puede dejar pagado ya Sí Un dólar Voy a querer Mañana Vaya Mañana ¿Mañana qué? ¿Mañana no voy a dar? No Agárrelo 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 ¿Mañana vamos a venir temprano? ¿Va a venir? Sí Mañana Pero voy a querer un dólar Mañana voy a venir Y me tienen que tener los nueve envuelto Bye ¿Qué? Otra Otra Mira 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 ¿Qué? Son mentiras Pero ella te está esperando Hasta esta hora No No son mentiras Yo le regalo de todo corazón Para que compre algo Y comidita Mañana Oiga Sí Para que se compre algo Bye Bye Es que ahorita Dios me dijo Ese muchacho que está ahí Quiere Para comidita mañana Y yo dije Le voy a regalar unos 10 dólares Aunque sea Oiga Para que compre algo ahí mañana Pero de verdad Comprar comidita Oiga ¿De verdad? ¿Va a comprar comida? ¿De verdad? ¿Y no tiene juguito Que me dé un poquito? Sí Qué linda ¿Cuál es su obra, madre? Cecilia Cecilia Bueno, pues la dejamos descansar Bye, pues Cecilia Adiós Feliz noche Adiós Feliciones Sabes Sabes de que esto Hay personas aquí Pero no por discriminar Que prefieren mejor Tomar 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 Se les echa de ver A las personas que toman No Pero que ya Están los 10 minutos Sí, bien Mira, pero yo Yo en mi pensar ¿Por qué las familias Las ande? No, es que ya no se puede hacer Con personas así Nosotros teníamos un tío Que personas así No se pueden rescatar La rescatás Y después No vuelven a rescatar Se escapan Los desesperados La verdad Quien llegó aquí Por primera vez Una cachetona Gorduta Todas así La cachetona Cuidado Pasémonos Gracias Gracias Ya ves como ha cambiado el país El Salvador Hoy hasta el cáncer Sí, ahora está echando ¿Y a dónde? ¿A dónde podemos recoger a la Carmen? Es que aquí el problema Es que conmigo Nada más que aquí Llegué El peor que cagara comerla Pero estaría buena Una misión en la noche Venir y darle Ay, sí Con café Yo digo De que deberíamos hacerlo Con los bichos Y hacerlo todo A preparar todos Los bichos Las cosas Y tener a dejarlas Pero bien bonito No, pero es que A veces no lo copan Para la comida Le gusta a usted ¿Y usted de dónde? Uy, cuidado 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 ¿Qué tal? ¿Cómo lo está pasando? Chofija, dígale ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por descuido Esta vida No lo estoy A mí me pueden tomar Cámara Y acción ¿Qué puedo decir? Por lo que vivimos En un mundo Que nos traten Nos maltratan ¿Para qué? Sí Para que nosotros Confesemos Lo que sentimos Está profundo Está profundo Buenas palabras Hay buenas palabras ¿Qué le diría a usted A los jóvenes? Hoy en día Un mensaje Claro ¿Qué le diría a los jóvenes? Ajá, a los jóvenes Mi nombre es Ciro Rey de Persia Ciro ¿Cómo se llama? Cuéntame su rey Ciro 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 Rey de Persia En los tiempos antiguos El Señor Para allá Aquí, aquí Aquí, aquí donde mí Dios le bendiga Dios le bendiga Por estar grabando Lipe Dijo Si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó Entre los muertos Serás salvo Sí Buenas noches Buenas noches Hoy Podemos por tu Sí, claro Sí, sí Bienvenido Yo pensé que comía No, vamos a traer un día Ay, no Ey, vení te voy a un dólar Pero vas a comprar comida Comida Unas pupusitas ricas Hermanita, usted no vea Lo que es negativo Usted vea lo que está De por medio Como tiempo oportuno Tienes un arte ahí Tienes un arte ahí ¿Qué vas a hacer? Ajá Rapea Regálame Estamos reunidos Ey Dios los bendiga Porque nos comportamos Vos estás aquí Con mi familia Pero si yo te digo Vamos a ir ¿Dónde es la Lidia? ¿Dónde es la Lidia? Tuve buena, tuve buena Te iba a ver la Lidia 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 Otro, otro ¿Vale? Eh, eh, eh Una reunión Pero no está en la gran glow Porque él sabe decir Que te va a resucitar De la muerte y de el control Siga Le dio pena, le dio pena Le dio pena Vale, vale Vale, debo poder Otro, otro que pueda rapear Otro, otro El, el, el puede Bailar, usted puede bailar va Esto es un paso de cumbia Más de los Estados Unidos Vaya Bye